Ahí está, ahí está, ahí está, mira Justamente, eh Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale chavales, vídeo de llamas, sí señor Primeramente vamos a dar los saludos a los suscriptores que me lo han ido diciendo en los comentarios, ok Recordar que las redes sociales están vivas, ok La gente que me sigue sabe los próximos vídeos que voy a subir, por ejemplo, en este caso, ok Iré subiendo también de vez en cuando alguna capturilla y demás Alguna noticia, entre otros Bueno, vamos con los saludos David Ortez Rosalí Olaria Campos Ok José L Jonathan Camacho Enzo Áviles Marcos Escamilla Pedro Gamer Pepe Álvarez Javier Garrido Luis Pablo Josué Flores Adri Pozo Marc Vegas Sara Sara Oscar Dabri 2004 Fidel Fato Gamer Karina Palavecino Nacho 65 Mario Pro Icetrol 19 María Luisa Periago José Miguel Sánchez Vale chavales, esta vez traigo 7 llamas de estas nuevas Esto chavales, imaginaos que nos toca a una legendaria por cada llama Sería ya bastante brutal, pero bastante brutal Ok, vamos a abrirlas pacientemente y vamos a ver que nos puede dar Un esquimita épico Vale, esta no nos ha salido nada en legendario, chavales Estamos en busca de los legendarios Recordad Es que está guapísima la llama de neón esta, está guapísima Mira como me mira Mira como me mira Eso que será, buena o mala señal Vosotros que pensáis Vamos a ver que tal que nos da Que nos da A ver Esquimita Defensor raro Un héroe raro Otro héroe raro Al oro Pregunta épica Pregunta épica Esa pistola nos acaba de tocar así cogemos la espada La rabia es que a mi me gusta subir los legendarios Porque si después te toca los legendarios y dices tú como Me cachis Mira, martillo futurista Llama futurista Luces de neón Madre mía Que conjugación chavales Vamos a tizarle Y a ver que nos da esta vez Puede ser que nos da algo bueno Quien sabe Quien sabe A ver A ver Yo quiero algo legendario De este evento quiero algo legendario Que sea tocho Algo tocho Pregunta A ver Que prefieres Un constructor Venga va Date la vuelta Ahí está Especialista de plasma Uh Jonesy tormenta de bala Superviente Bueno ya Pues nos ha dado cositas 27 objetos llevamos Vale Siguiente Vamos a tizarle Con el hacha Vamos chavales Necesitamos algo grande Algo grande Algo que podamos decir Nos quedamos con esto Pero vamos Para toda la vida Vale Esquimita Un héroe raro Ahí está Ahí está Un esquema legendario Esta por ejemplo Si me la voy a quedar Y la voy a subir de nivel Chavales Nos queda Dos Y esta tres Y tenemos el rastrillo De la suerte Podríamos decir ya Ya es que es como de la familia Tío El rastrillo este Ya es como de la familia Si no salen cada vídeo De llamas Raro Pero raro Y normalmente Siempre nos da Una buena expectativa A ver Ahí Uff Dios chaval Cuando empieza a temblar A ver Pregunta Oh Esta de aquí No Copeta de helio Vale Le damos la vuelta Y esta es la que nos ha dado Chavales Defensor épico Perfecto 45 objetos Vale Nos quedan dos Chavales Vamos Un arma buena De neón Y que sea legendaria Es lo que estamos buscando Vale Seguimos 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 Vamos Vamos Ahí está Ahí está No 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 Es que me está raro Es que me está raro Ah Otra pistola Me casi Tío Me voy a quedar con ganas De un fusil Me gustaría un fusil Tío Un fusil Y una escopeta Me gustan bastante Mejor Si me tocara el fusil Perfecto Perfecto Para mi ya sería De todas las que han salido La que más me gusta De las que he probado De las que he probado Vale A ver Al oro Otra espada Me cachis Era mateo 67 67 Si 63 objetos De los cuales Nos hemos llevado Bastantes objetos Del nuevo evento Y aparte Nuestros Que emita legendario Chavales Espada de Kripton Ok Perfecto Bueno Otra de estas Así sueltecitas Que ha ahorrado Mil pavitos De estos O sea Mil pavos Mil billetitos De la tormenta De este evento nuevo Y a ver si nos toca Chaval Algo A ver si nos toca Vale Pregunta Chavales Pregunta Bueno Es un objeto raro Tampoco vamos a Martirizarnos Mucho Me cago Mi vida Tío Es que me haces rastreo Pues siempre me toca el mismo Defensor épico Ahí está Mira Coño de cura Vale 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 Nos han tocado de este evento Armas de cuerpo a cuerpo Tío Pero bueno Da igual Porque nos hemos sacado Fusil en el evento Bueno si me la regalan Yo la cojo Chavales Abrimos Y a ver que nos toca A ver que nos toca Le atizamos con el pico Vamos Ábrete Ábrete Esta a lo mejor Tiene buena pinta Puede ser Puede ser que tenga buena pinta A ver Gira Una esquemita raro Un esquema raro Un héroe raro Al loro Un esquema épico Un defensor épico Vamos Está bien Está bien Nueve objetitos Chavales Y al loro Chavales Que tenemos otra Pero yo me quería que era Una solamente Me quería que era Nada más que una Bueno Pues mira Sorpresa doble Común 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 Exacto Uno raro Un esquema raro Bien Un héroe raro Otro esquema raro Esta está muy bien Tío Una esquemita legendario Madre mía Esa es la de nuevo evento Vale 18 18 ejemplos 18 esquemas Uno de ellos legendario Y a uno que otro Raro Chavales Otra chavales Otra de estas Que locura Abrimos con el rastrillo Y a ver que nos toca Que nos toca Porque esto Aquí nos puede tocar Algo de neón Y puede ser algo legendario Por favor Que me gustaría subirlo A tope Vamos Gira Uff Me cachi Nos ha dado esa de ahí Recordad Nos puede dar O legendario O épico Esa nos quedamos Que se activen Las luces de neón Porque aquí está La nueva llama Abrimos la tormenta Y a ver que nos da esta vez Por favor Algo legendario Necesitamos algo legendario Para poderlo subir a tope Chavales Gran pregunta En raro Vale Un tirador Ahí estamos Engatillamos Y le damos la vuelta ¿Cuál nos das? Ok Defensor raro Suplente raro Héroe raro Pregunta chavales ¿Qué prefieres? Constructor Por supuesto Le damos aquí Yo voy alternando Más o menos Voy recordando Lo que hemos dado Y voy alternando Para ir a tener Uff Esquema épico No nos han dado Los legendarios Tío Pero por qué No tenemos la suerte esa Pero bueno Ya vendrá Loot lava That was awesome The classics No me lo puedo creer Chavales Estaba ya Grabando Las malditas llamas Sin Poner El audio Me cago en mi vida Chavales Bueno Justamente Pregunta ¿Qué tenemos? Yo creo que tenemos De las dos Bueno Pues cogemos esta otra vez Vale Le damos la vuelta Me cago en diez ¿Habéis visto el jonesi Que me ha tocado? No lo he grabado Con la voz Me cago en diez Tío Lo tenía puesto en silencio Joder Chavales Vale He rejuntado 3000 billetes De la tormenta En misiones Chavales Vamos a abrirlas rápidamente Porque estas Pueden traer algo bueno Yo quiero algo legendario Un super O sea un héroe O un arma Algo que esté Bastante chetadito Ok A ver Me gustaría Uy Esta es la que nos ha dado En esta llama Chavales Ya sabéis que nos puede tocar Algo legendario O algo O sea algo legendario O algo épico Esta vez nos ha dado Esa arma épica A ver esta vez Vamos Por favor Algo legendario Me gustaría El base O el ninja Que nos faltaría Chavales De este nuevo evento O alguna de las nuevas armas A ver Vamos 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 Nos ha dado Esta chavales Creo que tenemos Esta cuatro veces Ya por lo menos Bueno No pasa nada Porque tenemos Otra posibilidad Y a la tercera Ya sabéis A la tercera Siempre va la vencida Vamos a atizarle Fuertemente Y esta vez Yo creo que Tengo esperanzas Vamos Algo legendario Porque a la tercera Va la vencida Y esto se tiene que hacer Chavales Vale Ahí está Uff Digo mejora Mejora Vale Se viene Se viene Se viene Se viene Uff Bueno Algo es algo Chavales Un arma Curro por uno Legendaria Está bien Está bien Bueno Me queda Para otra De estas chavales Estoy abriendo Un montón Un montón Ok Me quedé corto En la última vez Abriendo llamas De estas de neón De las nuevas Como digo yo Y esta vez He traído Un montonazo Y a ver si nos toca Algo épico Por casualidad Y algo que sea bueno Chavales Esquema de asalto rara Vamos Abrimos Vale Un esquemita raro Perfecto Vamos a seguir buscando Uff Esa ya la teníamos Ya la teníamos Defensor épico Y esa es la que nos ha dado En esta llamita Chavales Ya sabéis O épico O legendario Estoy maldita Mente loco Pero cuantas veces Vamos a abrir Estas llamas Madre mía Cuantas van Cuantas van Esto es una maldita locura Yo no sé Cuantas vamos a abrir Pero bueno Estamos en busca De lo legendario De lo gordo Vale Vamos a ver si se viene A ver si se viene Esquema épico Madre mía tío Otra vez que nos da Ese cobre Mikashi senamar Esta vez nos ha dado Bastante veces el mismo Es injusto Es injusto Queremos algo De lo diferente Chavales El constructor Por ejemplo Nada más y nada menos Un legendario De esos buenos Vale Le damos la vuelta Le damos la vuelta Uno bueno Ahí está Ahí está Ahí está Se viene Se viene Fuxi Cobre Perfecto Ahí está Por lo menos Algo legendario Último De este pack De tres Le vamos a dar fuerte Y queremos un héroe Raro O sea No raro No por dios Un héroe Legendario De los nuevos Vale Esperamos a la buena suerte Uy Otra vez Habéis visto Chavales Ese se va a convertir En nuestro nuevo rastrillo Os lo juro Bueno Ahí está Veintisiete objetos Bueno 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 Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós